¿Te pasa algo, Higurashi? Perdón, perdóname, Hoyo. ¡Higurashi! Bien, ahora. Por fin has llegado. Dis... disculpa. ¿Quieres intentarlo? ¿Eh? ¿Por eso has venido o no? Hazlo, dispara hacia ese blanco, céntralo bien. Sí. Muy buena forma. ¡Lo haré! Aún te falta mucho. Necesitas concentrarte más. Disculpa, pero ¿tú quién eres? ¿Que quién eres? Pues yo... ¿Eres mi otro yo? Si no haces algo por reaccionar, Inuyasha volverá a morir. Inuyasha. ¡Aome! ¡Resiste, por favor, Aome! Necesito buscar la manera de salir de este mundo. ¡Por favor, espera! ¡Por favor, no te vayas! ¡Por lo que más quieras, espera! ¿Que quién eres? Responde. ¡Este no es el momento! Estás en el mundo donde perteneces. Tú eres quien toma las decisiones. ¿Qué esperas? Respóndeme. ¿Sabes quién eres tú? ¡Ah! 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 ¡Ah!